saludos amigos en este tutorial les voy a exponer mi solución al ejercicio sobre el banco de trabajo imagen llamado el número 2 este aunque esto como les comentaba en el vídeo anterior esto se puede considerar como una segunda parte de tres partes de un mismo ejercicio le recuerdo que por esta zona de por acá van a aparecer unos enlaces algunos enlaces a algunos tutoriales que me parece que pueden ayudar en el conocimiento en la parte esta de explicar entonces vamos a recordar un poco que hemos hecho hasta ahora nosotros en el primer ejercicio propusimos tomar una fotografía a una pieza para luego escalarla y eso lo hicimos utilizando una regla el segundo ejercicio la segunda parte de esto lo que consistía lo que consiste es en rotar esta pieza para que cualquier lado recto tiene tenga una digamos una orientación notable entonces por ejemplo este parte de aquí este borde de acá recto que está acá que quede digamos horizontal y bueno y si no pudiéramos seleccionar otro borde este por ejemplo y que quede vertical vamos a ver cómo cómo vamos a hacer acá este bueno lo primero que voy a hacer es que me voy a ir al banco de trabajo dynamic data y voy a crear un objeto de dynamic data bueno aquí ya tenía uno vamos a borrar vamos a borrar los dos vamos a crearlo nuevamente aquí creo un objeto dynamic data y lo voy a dejar por ahí luego voy a crear en el banco de trabajo partysign y lo voy a hacer así para voy a hacer un croquis y voy a utilizar el sistema de coordenadas los planos que ya coloca y ahí se colocan sobre cuando se crea un cuerpo entonces nos vamos al banco de trabajo dynamic data de partysign pueden irse por acá como les he dicho me voy por aquí por este lado por este atajo que tengo y ahora voy a crear un cuerpo y dentro de ese cuerpo voy a crear una un croquis a este croquis le voy a dar un nombre ahora todavía no vamos a crearlo en el plano x y que es en el plano donde está esta imagen le damos ok y ahora podríamos salirnos y colocarle el nombre pero no lo voy a hacer así por ahora que quiero yo yo quiero rotar esto para que quede esta parte me voy a concentrar en que esta parte quede horizontal bueno vamos a hacer lo siguiente entonces vamos a crear una una línea recta y un segmento perdón de recta aquí y nos vamos a acercar para que a nuestro criterio particular quede paralelo al borde que quiero está bien y ahí está este pudiéramos hasta colocarlo para acá para que no es así lo único que esto va a quedar un tanto largo este ángulo es pequeño entonces bueno se va para allá o si no pudiéramos hacerlo más corte y colocarle otro otro segmento de recta entonces vamos a dejarlo así vamos a colocar este este extremo sobre el eje y nos cuidamos de que a nuestro criterio esté como queremos paralelo esta recta este segmento a esto de acá y ahora vamos a hacer lo siguiente y voy a medir cuánto vale esto primero yo le voy a asignar un valor a esto de acá un valor a la longitud de esa el que tenga tiene 72 voy a colocar 70 70 esto realmente no es importante pero para restringir completamente el croquis y ahora le doy un clic aquí y le voy a dar un una restricción de ángulo lo voy acá y fíjense me aparece de esta forma no pero vamos a hacer lo siguiente en lugar de que quede así que no es lo más eso está bien como está pero no es lo que quiero yo voy a hacer lo siguiente yo voy a crear otro segmento voy a colocar con una restricción de horizontalidad voy a colocar este y este del mismo tamaño y ahora para que si me aparezca el ángulo que forma este con este entonces lo restringo acá y fíjense que ahora tengo el ángulo y esto le voy a colocar un nombre a este nombre le voy a dar ángulo ángulo alguien pudiera estar pensando en ángulo de rotación pero no simplemente ángulo y van a ver porque y le damos ok ok una vez que tengo esto ya mi croquis lo pudiera intentar restringir por ejemplo digamos si le coloco de aquí a aquí una distancia ya queda completamente restringido vamos a dejarlo así y así es difícil es más difícil a que esto se mueva aquí está esto como una tarea también un ejercicio ubiquen por allí en alguna parte porque aquí me aparece el nombre que le acabo de colocar fíjense le voy a doble clic aquí doble clic perdón y fíjense que el nombre este que está aquí lo llamé ángulo está apareciendo eso se lo voy a decir en la siguiente parte si no bueno búsquenlo por ahí fíjense que aquí tengo el valor numérico de 4.32 y ahora cierro bien y fíjense antes de cerrar fíjense cómo se miden los ángulos en sentido antihorario le doy aquí entonces close y ahí tengo ahora yo quiero rotar esta figura cuánto la voy a rotar bueno si la rotar el mismo valor del ángulo lo que va a hacer es que se va a poner más inclinado entonces lo que voy a hacer es rotarla menos esa cantidad por ahora yo le voy a cambiar el nombre a esto voy a colocarlo aquí rotación para que se den cuenta el efecto que va a tener esto aquí lo voy a llamar rotación y lo voy a empezar con mayúsculas rotación se llama ahora ese croquis y recuerdan el banco de trabajo que había usado al principio ya había quedado este objeto dynamic data entonces le doy un clic en el objeto dynamic data presiono control y le doy un clic acá fíjense cómo se coloca esto otra vez lo voy a hacer fíjense qué color está que está gris entonces le doy un clic aquí le doy un clic aquí y ahora fíjense cómo está por supuesto también lo puedo hacer porque aquí y aquí y ahora le voy a decir que importan las restricciones con nombre entonces le doy acá la única restricción con nombre que tiene eso es la que dice ángulo se pueden leer esto donde hacen una advertencia y denle pausa si lo quieren leer y yo le voy a dar ok ya yo lo he leído varias veces y ahora si nos vamos al banco de trabajo al objeto de dynamic data aquí dice importado desde rotación que es el croquis este algo que se llama rotación ángulo y este es el valor del ángulo que voy a usar y fíjense que aquí está el valor que teníamos en el croquis bueno vamos a rotar eso qué hacemos ahora nos vamos a la imagen vamos a la imagen esta de acá fíjense y lo vamos a rotar según qué eje bueno este es el eje x fíjense está horizontal el eje y el eje z sale entonces vamos a rotar esta imagen un ángulo según el eje z y aquí le damos le damos aquí a este al motor este de expresión y le damos aquí db que es como se llama el objeto dynamic data y le coloco aquí fíjense yo le voy a colocar aquí rotación o le puedo colocar ángulo y entonces aquí me aparece db rotación ángulo le doy un clic aquí y ya tengo el 432 pero lo que les decía hace un rato si yo si esto ya tiene un ángulo de 432 en este caso y lo vuelvo a inclinar 432 va a quedar todavía más inclinado vamos a ver lo que pasa ahí y luego lo corregimos ah se borra esto sin querer otra vez db punto ángulo aquí está y ahora le voy a dar ok para ver el efecto que no quiero para luego corregirlo entonces ahí está y fíjense que esto quedó todavía más inclinado entonces realmente lo que tiene que ser es el que compense la rotación que tiene y le coloco aquí un signo menos menos rotación menos db de rotación la voy a aceptar y ahora si me queda como quiero como verifico esto bueno lo puedo hacer así vamos a ocultar el croquis y vamos a colocar esto de acá así y nos damos cuenta si a grandes rasgos de que esto y esto está más o menos paralelo a la vista aquí vemos que está bien bien paralelo este lado al segmento este bueno eso es esta parte del ejercicio ojalá les haya gustado si fue así los invito a que le den pulgar arriba like también a que los invito de una vez también a que se suscriban al canal sobre todo a que compartan y también a que le den a la campanita para que estén al tanto cuando suba otro video está bien entonces eso es todo saludos y nos vemos en el próximo video hasta luego chau sean felices hello yo i i